Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, se mantiene la temperatura 7 con 54 minutos en vivo desde Metro Norte. Desde el lunes estamos aquí compartiendo todo lo que hay para disfrutar de un lugar perfectamente ubicado, con muy buen parqueo y con muchas posibilidades para descubrir. Uno de los lugares preferidos de los habitantes, una visita casi segura para todos los guatemaltecos, sobre todo los que proceden del oriente del país, sí, Metro Norte. Recordemos que en agosto del 2013 se inauguró una nueva fase con un diseño muy moderno, actualmente se encuentra en remodelación con el objetivo de continuar siendo el centro comercial favorito de los visitantes y lo que más nos gusta a todos los guatemaltecos es que no pagamos parqueo. Ellos agradecen nuestra visita, nuestra preferencia de esa manera, así que estamos felices de poder compartir las buenas noticias desde el kilómetro 5, carretera del Atlántico, Metro Norte. Hasta las 10 de la mañana estamos aquí y estaremos toda la semana compartiendo mucho contenido, pero tenemos que terminar el ciclo informativo de todos los días que arranca a las 5 con 45 con más noticias del país. Como lo habíamos anticipado en nuestros avances, para el próximo jueves 30 de marzo se tiene previsto que sea interpelada en el Congreso de la República la Ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack. Recordemos que esta solicitud fue presentada por diputados integrantes de la Comisión de Salud, luego que la funcionaria asegurara que la situación era un chiste y esto generó reacciones encontradas. Lo cierto es que deberá presentarse en el Congreso. Me hace a mí pensar que no hay ningún conocimiento de lo que está pasando realmente en el despacho. Señora Ministra, al hablar de producción de hospitales, también datos incompletos, no es un chiste la salud de los guatemaltecos, señora Ministra. No es un chiste esta situación, diputada. Señora Ministra, con todo respeto, nosotros somos dignatarios de la nación. A usted la nombraron, a nosotros nos eligió el pueblo de Guatemala. Entonces yo le ruego que con mucho respeto se dirija a la presidenta y a los dignatarios de la nación. Por otro lado, la Junta Directiva del Congreso ha señalado que esperará a que el diputado Edgar Ovalle se ausente de cuatro sesiones plenarias para llamar al sustituto Juan Adriel Orozco. Diputados de la bancada oficial aseguran que el ser comediente no interviene con la capacidad para ejercer el cargo como congresista. Edgar Ovalle tendrá una semana más antes de perder la curul. La Junta Directiva decidió esperar unos días antes de juramentar al sustituto Juan Adriel Orozco. Hasta que falte a cuatro sesiones plenarias es que él estaría, en este caso, entrando a tomar posesión por el diputado Edgar Ovalle. Orozco es conocido por ser comediante en el segmento La Tropa Loca del programa Moralejas. Y el criterio de diputados de EFC de Nación tiene las calidades para ser congresista. Bueno, yo creo que tal vez tendríamos que ver el perfil académico que él tiene y entiendo que es un profesional con una maestría. Entonces no veo dónde no encaja el poder tener la capacidad para legislar. Yo me siento triste, acongojado de lo que le pasó a un compañero de bancada. El ser cómico no quiere decir que no tengan capacidades, al contrario, el ser cómico es tener mucha capacidad para entretener a mucha gente. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Julio León. Seguimos con el paso a paso de lo que está ocurriendo y esta movilización que ya está generando problemas con los que van circulando por esta área. Cuéntanos de qué manera va avanzando Julio. Adelante. Julio, buen día. Adelante. Efectivamente, buenos días. Bueno, sí, 8 de la mañana ya, acercándonos a unos minutitos de las 8 de la mañana. Y este es el panorama que se vive aquí en la Ruta del Atlántico. Estamos por entrar al Puente Belice y efectivamente los carriles completamente bloqueados por manifestantes que representan a comunidades cercanas al río Cabón. Hablamos de más de 150 comunidades que en este momento están exigiendo, primeramente, pues bueno, una autorización sea pedida a ellos de parte de la misma Corte de Constitucionalidad antes de autorizar la construcción o la continuidad de la construcción que se autorizó hace unos días en la misma hidroeléctrica OCHEC. Lo que vemos ahora, pues bueno, es la representación de algunas vecinas también del lugar, con tinajas de agua vacías, mencionan que exigen el derecho al agua, mencionan, bueno, que se acabó el agua en comunidades que están cercanas a uno de los ríos más grandes también de nuestro país, que estamos hablando del río Cabón. Esto es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. De hecho, pues bueno, la vista que hay un poquito más para allá es la de todos los vehículos que ingresando a través de la ruta del Atlántico se encuentra totalmente detenida esa parte. Alrededor de más de 250 personas son las que representan a los vecinos de estas comunidades, así que es el panorama que ya desde las 6 de la mañana se reunían y que ahora, pues bueno, están tomando camino hacia la misma Corte de Constitucionalidad. El señor Bernardo Cabal, que también, bueno, nos menciona directamente a la Corte, Bernardo. Sí, ahorita vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad directamente, luego a la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Bueno, ya en este momento usted, el micrófono lo tiene abierto para las mismas autoridades y para el pueblo de Guatemala que definitivamente han llamado ya la atención de muchos ciudadanos guatemaltecos. Sí, pues nosotros vamos a seguir pronunciándonos mientras ellos no hagan las consultas debidamente en las comunidades sobre estos megaproyectos que están dejando sin agua a las comunidades. De lo contrario, ellos están creando una conflictividad social. Nosotros lo único que hacemos es pronunciarnos, es denunciar lo que ellos están haciendo. Y es alta responsabilidad de ellos de lo que pueda acontecer luego si ellos no acatan, no obedecen las leyes de que se debe de consultar a las comunidades. De lo contrario, ¿a dónde vamos a ir a parar? Eso es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no pedimos mayor cosa, consultas. Que se informen consultas en los municipios de Alta Verapaz. Bueno, es un palabra del señor Bernardo Cabal, entonces uno de los dirigentes también de este movimiento. Hace un mes exactamente se estaba llevando a cabo esta misma manifestación, pero es un tema que como repetimos se viene dando desde hace ya muchísimos años y que ahora, pues bueno, este es el camino que ha tomado. Justamente ingresamos ahora al puente de Belice. Mucha precaución también si usted es uno de los ciudadanos que circula por este punto. Algunos están de acuerdo, otros no, pero efectivamente lo que sí es seguro es que para muchos guatemaltecos que ingresan a través de la ruta del Atlántico, pues bueno, hay una cierta incomodidad debido a esta misma manifestación de los pueblos del área de Alta Verapaz. Vamos de vuelta con ustedes, compañeros. Los dejo con estas imágenes. Lo que ha hecho con nosotros. Que respeten esto. Gracias, Julio, por la información. Entonces, precaución, si usted va a circular, ahí estamos viendo, escuchando las peticiones que este grupo tiene. A tomar su tiempo en consideración para salir de casa y nosotros también tenemos información climática que brindarle de los departamentos. Así es, Lorraine, así que vamos a este recorrido. Entonces, las temperaturas máximas y mínimas extremas en cada uno de los departamentos. Iniciamos entonces con este recorrido de todos los días para conocer el panorama nacional. Iniciamos entonces con Alta Verapaz 22.9, Baja Verapaz con 29.11. Y las temperaturas más bajas se presentan para el departamento de Chimactenango con 8 grados centígrados y máximas de 23. Este recorrido nos traslada a otras regiones de nuestro país y nos vamos hacia el norte. Petén con máximas de 33, mínimas de 16. Baja la temperatura hasta los 6 grados centígrados. Enquiché con máximas de 23. Y cielos soleados para Petén, El Progreso y Escuintla. Nos vamos entonces a la ciudad capital. Sí, precisamente colocamos en pantalla entonces esta información. Máximas de 26, mínimas que podrían llegar hasta los 10 grados centígrados para el resto de esta jornada. Agüehuetenango con mínimas de 6, máximas de 26. Eizabal presenta ya temperaturas un poquito más calurosas con máximas de 29 y mínimas de 19. Nos vamos entonces al occidente de Guatemala. Quetzaltenango, Xela, baja la temperatura hasta los 4 grados centígrados. Máximas de 18. Leves posibilidades de lluvia para el departamento de Occidente. Retaluleo con 33, 20. Y Zacatepeques con 25, 9. Nos mantenemos en el occidente de Guatemala con San Marcos y Sololá. Presentan temperaturas más bajas que oscilan entre los 6 y los 5 grados centígrados. Máximas entre 17 y 18. Santa Rosa con 31, 13. Y Xuchitepeques con 32, 19. Concluimos entonces esta información con el departamento de Totonicapán y también Zacapa. Baja la temperatura hasta los 4 grados centígrados en Totonicapán, cielos parcialmente nublados. Y Zacapa con máximas de 32 y mínimas de 16. Finalizamos entonces el recorrido por los departamentos, conociendo entonces cómo se encontrará el clima. Continuamos con más información y nos trasladamos con Crista, que tiene noticias internacionales. Gracias, Lorraine. Finalizamos el recorrido de noticias del mundo con las portadas. Y la de Centroamérica no se puede quedar atrás. Nos vamos ahora hasta Honduras. ¿Qué dice el Heraldo? Esta mañana habla de Estados Unidos, que acusa a séptimo narcopolicía. La justicia habla de el policía Carlos Alberto Valladares, el exjefe de la sección de homicidios, que está libre después de ser acusado de violación. Además, dicen, yo nunca lo voy a comprometer a usted. Entre comillas, la primera conversación que tuvo desde donde estaba detenido Davis Leonel, el ex cabecilla del cártel que daba detalles, de cómo se obtenían los 2.7 millones de dólares. El lobo exclama que es una bendición de Dios y promete ir a visitarlo a Nueva York. Esto obviamente, Cachiro, le dice a Fabio, desde Nueva York, un tema también de narcotráfico y de seguridad. Vamos ahora a más noticias. Y precisamente hablamos del rechazo a los refugiados nucleares de Fukushima, de la casa de Satsuki Sekine, que quedaba destruida por el terremoto y el tsunami del 2011, cuando su familia tuvo que, lamentablemente, huir, sin saber lo que les esperaban, como insultos y estigmatización en la comunidad en donde hallaron refugio. Puede que a sus 15 años haya vuelto a sonreír, pero Satsuki no olvidará nunca marzo de 2011, cuando el desastre de Fukushima cambió su vida para siempre. Su casa quedó destruida por el terremoto que desencadenó el tsunami y se vio obligada a huir de la región a raíz del accidente en la cercana central nuclear. Entonces tuvo que afrontar un nuevo reto, la discriminación y los insultos. Estaba tan deprimida que quería morirme. El hostigamiento y el acoso en el colegio no hicieron más que reforzar este sentimiento. No veía ninguna razón para vivir. Su caso no es aislado. El ostracismo castigó a otros afectados en sus nuevos barrios. Me preguntaron, la radiación es contagiosa, ¿no? Tienes que irte a casa, no puedes quedarte aquí. Más de 18.500 personas murieron a causa del terremoto y el tsunami y 160.000 tuvieron que abandonar sus hogares. Para los supervivientes, superar el trauma sigue siendo duro. Cuando un evacuado alza la voz para decir algo, se puede percibir como una crítica al gobierno o a Japón en su conjunto. Están en una situación tan difícil, además de precaria, pueden ser criticados por lo más mínimo. Según el gobierno, cerca del 70% de las áreas afectadas ya son seguras y la población puede regresar, como ya ha hecho Satsuki. Pero aunque hayan pasado seis años de la catástrofe, hay heridas psicológicas que todavía no han cicatrizado. Y una noticia más que habla de la semana que pasó después de que fuera hallada muerta una cría de vaquita marina y otro cadáver de un ejemplar adulto que fueron encontrados el martes en el Golfo de California. Este es el único lugar en el mundo en donde vive esta especie de riesgo que está a punto de desaparecer. Otra vaquita marina apareció muerta en el Golfo de California, al norte de México, el único lugar del mundo donde habita esta especie en peligro de extinción, según informó el martes la organización Sea Shepherd. El hallazgo del cadáver ocurre una semana después de que fuera encontrada una cría de esta especie. Se estima que la población de vaquitas marinas es de 30 ejemplares de acuerdo con una expedición científica de febrero pasado. Un censo previo de finales de 2015 había dado cuenta del doble de individuos, mientras que en 2014 había unos 100. Autoridades y ambientalistas estiman que las vaquitas marinas mueren en redes destinadas a la pesca clandestina de otra especie amenazada, un gran pez llamado totoaba cuya vejiga natatoria se cotiza en el mercado ilegal a unos 20 mil dólares por kilo para consumo humano. El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita dijo a la AFP que llevan a cabo un proyecto para capturar vaquitas marinas en octubre y para su reproducción en cautiverio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Noticias de Guatemala y el Mundo y nosotros ahora vuelta de página queremos conocer también la información económica con Mónica O'Hara. Buenos días. En el resumen internacional destacamos la Unión Europea, esto debido a que la UE ha pedido a Brasil suspender las exportaciones de frigoríficos vinculados al escándalo de carne. Además, en Londres se notificará oficialmente la salida de Inglaterra el 29 de marzo. Y por último, el jefe del FBI confirma la pesquisa sobre lazos entre el equipo de Trump y Rusia. Recuerde que si quiere economía en su hogar en Guatevisión está en el lugar correcto.